Con ustedes, el Presidente de la República. Hoy, hoy, hemos escrito una página en la historia paraguaya. ¡Ustedes han decidido que el Paraguay sea libre, sea libre, sea soberano! ¡Vivo, queridos, el pueblo está contigo! ¡Vivo, queridos, el pueblo está contigo! ¡Vivo, queridos! ¡Viva! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! Yo creo que a la Iglesia no le queda otra que lo que ha hecho poco Jesús. El poder acompañar a ese pueblo. La Iglesia debe estar caminando con este pueblo, sirviendo a este pueblo, solidarizándose con los más débiles, los más necesitados. De otra manera, no tendría sentido nuestra consagración al pueblo. El Pueblo, el pueblo está formando el pueblo, los más necesitados. El Pueblo ha llegado el momento para que Paraguay, también como otros países de América Latina, no siga siendo una isla diferenciada, sino que entre dentro de la corriente de gobiernos progresistas que buscan soluciones creativas a los diferentes problemas que presenta nuestro país. La Cancillería Argentina continúa trabajando en el planeamiento de la agitada cumbre del Mercosur en la provincia de Mendoza, en medio del creciente aislamiento político del gobierno conformado en Paraguay tras la destitución del presidente Fernando Lugo. La cancelación de una participación de la delegación del nuevo gobierno y la posibilidad de que Lugo precisamente acuda al encuentro como invitado de honor son parte de los gestos contundentes acordados por Argentina, Brasil y Uruguay, los tres socios de Paraguay en este bloque de mercado común regional. Y esto ocurre mientras continúa el éxodo de embajadores latinoamericanos de Asunción que fueron retirados como en el caso de Ecuador, Argentina y Venezuela o llamados a consulta como por ejemplo los de Brasil, Uruguay y Chile, entre otros. El gobierno del presidente nombrado Federico Franco en tanto rechaza hasta ahora la expulsión de Paraguay de la cumbre, algo que calificó como un destrato de la Argentina, precisamente el país organizador y anfitrión de esta reunión. Y a todo esto en contra del rechazo general de Latinoamérica, el Reino Unido anunció en las últimas horas que va a reabrir su embajada en el Paraguay cerrada desde el año 2005, algo que según los analistas se relaciona directamente con la disputa con la Argentina por el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas, un reclamo que fue apoyado sistemáticamente por el presidente destituido Fernando Lugo en sintonía con el respaldo del resto de los países sudamericanos a Buenos Aires. De golpe, el golpe, no tiene padre ni madre. De golpe, el golpe, no hay nadie que lo reclame. A todo este cable difundido por la fundación Wikileaks, que fue difundido en el año 2011 y que está fechado en el año 2009 y enviado desde la embajada de Estados Unidos en Paraguay, en Asunción, al Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington, con carácter secreto, ya daba cuenta de que existían planes precisamente para destituir a Lugo a través de un juicio llevado a cabo por el Parlamento. El cable dice textualmente que corren rumores de que el líder de la UNAS, el general Lino Oviedo, junto al expresidente Nicanor Duarte Frutos, buscarían destituir a Fernando Lugo con un juicio político dentro del Parlamento. El cable, con carácter secreto, decíamos, está fechado el 28 de marzo del 2009 y cabe destacar que existieron 23 intentos fallidos de destituir a Lugo por vía del Parlamento, algo que finalmente ocurrió el viernes cuando el Senado llevó a cabo este cuestionado juicio sumarísimo que despertó el rechazo general, como decimos, de los mandatarios latinoamericanos y también en las últimas horas se conoció la decisión de Venezuela de interrumpir al país la venta de petróleo, algo que complica aún más la situación de Federico Franco, quien intenta llevar a cabo este nuevo gobierno y recuperar las relaciones en la región. Y vieron la democracia, en nombre de la Constitución, aire, cielo, río y tierra, se oscurecieron con esta desgracia, parlamentarios sin ningún espanto, violaban la democracia. El viernes fue el entierro, el sábado decían no pasó nada, pero en ese mismo día, nacían la gente inignada. Por eso estamos aquí, para dar testimonio fuerte, a pesar de los depultureros, la democracia ríe de la muerte. Camina con nosotros y de sus heridas salen luces, porque cuando camina con la gente, nace la vida de todas las cruces. Si hay democracia, no se tienen que poner así ustedes, porque lo están haciendo de forma pacíficamente. La democracia es la voz de todos. Compa, suplimos nuestro horario. Todavía no lo ven que quiera. Y además, los democracios que tienen los intereses ustedes, no los que están acá. Ustedes son el pueblo también, ¿eh? Ustedes son el pueblo. Hola, soy Palau Carballo, y este es un grupo de gente autoconvocada para hacer acciones de resistencia al golpe de Estado parlamentario que sufrimos el 22 de junio pasado. Y nos movilizamos hoy frente al Congreso, haciendo una performance que tomamos de las acciones religiosas que hay en el país, de la cultura religiosa. Y le dimos una vuelta, denunciando el golpe de Estado, el avasallamiento del país por parte de las multinacionales, en fin, todo aquello que nos molesta de esta dictadura, entre comillas, que estamos viviendo, porque esta dictadura dice que no lo es, pero lo es. De un golpe de Estado parlamentario, pero golpe de Estado de todas maneras, y está pasando a llevar, pues, todo lo que queremos de bueno para el país. Yo soy Vidal Acevedo, soy miembro de una organización que se llama Servicio Paz y Justicia Paraguay. Estuvimos realizando una acción directa frente al Congreso Nacional. La forma como lo hicimos, utilizamos la alegoría de los estacioneros, que son personas que cantan plegaria en la Semana Santa, cantos lastimeros, sobre todo con lo que le pasó a Jesucristo, ¿verdad? Entonces tomamos esa alegoría para denunciar que acá hubo un golpe a la democracia del día 22 de junio, perpetrado por los parlamentarios, por senadores que echaron por tierra un proceso democrático, y este tipo de acciones van surgiendo permanentemente, denunciando a nivel nacional y a nivel internacional lo que pasó. Un golpe parlamentario fue dispuesto el presidente constitucionalmente elegido en el 2008, Fernando Lugo. Por lo tanto, este gobierno es golpista, este parlamento es golpista, y nosotros estamos denunciando a través de diferentes acciones directas, no violentas, en forma pacífica, en cualquier tipo de presencia de parlamentario o del mismo presidente. También la ciudadanía va haciendo escraches, va haciendo cualquier tipo de repudio a lo que hicieron el 22 de junio en contra de la voluntad popular. Navegan juntos, pero entre ellos se odian, son falsos amigos, amigos de sus bolsillos, se vigilan, se asesinan, no tienen alma ni calma, se han metido contra el pueblo y el pueblo dará batalla. Oh pueblo mío, solo queda resistir, vamos a sobrevivir, porque es nuestra la verdad. La gente se manifiesta, entonces yo creo que estamos por buen camino, en la medida que nosotros vamos evolucionando y en todos los lugares le acompañamos con los diferentes tipos de escase, molestación, entonces esos golpes de tobillo, como hoy me dijo el ministro, muy frágil. Juega lo que tiene en cárcel. Y vamos proyectando, porque esa es una falencia que tenemos que aceptar. Las centrales de trabajadores, las centrales de heredas, no hay coña, no anda. Justamente por eso hay esta desmovilización, por eso se conformó este pequeño, pero fuerte, frente de trabajadores, y vamos en camino a eso. Presidente. ¿Qué viva? Por lo menos, había más cercano que ando, yo tenía más tiempo para... Personalmente. Yo creo que nuestra historia, tenemos que reconocer, yo siempre soy un... Yo me formé en el... en el auto de construcción diaria. No soy alguien que no acepta la crítica, yo creo que muchas cosas hicimos bien. Muchas cosas hemos hecho, pero mucho más queda por hacer aún. Este hermoso y bendito país. Yo creo que hay muchas patadas en el tobillo todavía. En 23 oportunidades fue amenazado el gobierno de Lugo por el juicio político, y en el número 24 ya le depusieron en menos de 24 horas un juicio sumarísimo, express, donde no se respetó el debido proceso, ni mucho menos se le dio solamente dos horas a la defensa de él. Entonces hay intereses políticos y económicos que echaron al gobierno democrático del 2008. Cuando los organismos internacionales dicen acá, acá es todo normal, no hay tanques en la calle, no hay sangre, no hay muertos, pero no hay un golpe militar. No es lo que ocurrió en Honduras. Esto es un golpe de laboratorio. Como decía Garzón, esto es un golpe jurídico de guante blanco. De golpe el golpe no tiene padre ni madre, de golpe el golpe no hay nadie que lo reclame, y aunque mientan descarados, todo el mundo ya lo sabe, que en la tierra paraguaya no hay lugar para cobardes. Oh pueblo mío, solo queda resistir, vamos a sobrevivir, porque es nuestra la verdad. Oh pueblo mío, ellos nunca pasarán, como ratas huirán. Porque yo siempre afirmaba que si alguna huella queríamos dejar como país eran nuestras políticas sociales. Y como yo suele decir, no ufanándome, porque yo sé que esto fue una construcción colectiva. Tuvimos muchas fallas, pero creo que el juicio ahorita nos hicieron, nos hicieron, no por las cosas que hicimos, porque nos hicieron, sino por las cosas que hicimos. Ellos no pueden aguantar eso. Nosotros no somos partidarios de Fernando Lugo, sino estamos a favor del proceso democrático. Eso es lo que se rompió, y eso es lo que tenemos que poner en vigencia nuevamente, y ahora mismo, a nivel nacional e internacional, estamos haciendo todo tipo de denuncias para demostrar que el 22 de junio hubo un golpe parlamentario. de golpe, el golpe, no tiene padre ni madre, de golpe, el golpe, no hay nadie que lo reclame, pero tiene sus mentores, y también sus promotores, y aunque tiene partidarios, tiene pocos, muy pocos seguidores. Yo creo que es bueno compartir algunas cuestiones aquí con Rocío y con Hugo y con otra gente, nos encontramos todos los días, algo que antes no lo hacíamos, para repensar críticamente, para proyectar, y como mucha gente, como en los primeros momentos cuando nos encontramos un poco perdidos, y ahora hacia dónde apuntar, hacia dónde dirigirnos, qué hacer. Yo creo que está bastante claro hoy día lo que queremos hacer, como ciudadanos paraguachos. Primero tenemos un itinerario internacional, ellos reconocen que están perdiendo como 10 a 0, en términos de prensa, en términos de solidaridad al organismo, en términos de países, en términos de la región, porque para los que dicen que aquí no pasó nada, yo les digo, ¿y por qué fuimos discusados del Mercosur? ¿Y por qué no fueron aceptados en la reunión de UNASUR? ¿Por qué tuvo que venir la OEA, una misión especial? ¿Por qué los parlamentarios vienen aquí si aquí no pasó nada? Aquí sí hubo una ruptura dolorosa de un proceso institucional democrático. Eso no se puede negar. Eso no se puede negar. Y conjugan varios actores. A nivel nacional, los partidos tradicionales que ven mermadas sus posibilidades, estaban viendo mermadas sus posibilidades en relación a las elecciones del 2013, hay un repunte de manifestación de la ciudadanía por cuestiones que tienen que ver con lo electoral en el desbloqueo de la lista sábana, no más personajes nefastos que no están a favor de leyes que vayan a favor del pueblo, y también las grandes transnacionales que tienen su cuota también en este parlamento. Entonces, estos parlamentarios, muchos de ellos representan a transnacionales y en ese sentido también tienen mucho que ver esas empresas que se instalaron desde hace tiempo aquí con la soja transgénica y un montón de cosas. El tema de la tierra, también la mala distribución de la tierra. Hace falta una reforma agraria integral que mínimamente, pero mínimamente estaba queriendo impulsar el gobierno de Fernando Lugo, cosa que este parlamento no le permitió. Vamos a fijarnos que esto ha sido un golpe social, un golpe político y también un golpe económico muy fuerte. Como ya dijo, creo que el compañero o alguien por ahí, las primeras medidas económicas. No habrá impuesto a la soja. Menudo anuncio. Conclusión, saquen ustedes quiénes financiaron el golpe. RDA. Le decía a los campañeros aprendan bien este nombre del río Tinto Alcán. Esto lo vamos a escuchar muchísimo. Nosotros estuvimos dos años estudiando con ellos. Y se fue mucha gente hasta a Oman les llevó a mostrarles las bonanzas. pero no nos mostró el lago que contaminaba en Estados Unidos. No nos mostró a los indígenas cómo vivían ahí en Canadá. La decisión fuerte de permitir que, por ejemplo, la multinacional río Tinto alcance en tal en el país, los agro tóxicos y, por ejemplo, ahora tienen permiso libre para intervenir en el país, las semillas transgénicas. Es decir, es un apoyo a la multinacional de sojera, es un apoyo a todo lo que es la producción de materias primas para las multinacionales, por ejemplo. Como suele decir, te muestran la cara bonita. Yo tinto, no he impuesto a la soja, semillas transgénicas. Cuando estábamos en toda una campaña recuperación de las semillas nativas. La deuda de Gramont. ¿Ustedes conocen la deuda de Gramont? Década del 80, 80 millones de dólares que nunca llegó al Paraguay. Nunca llegó al Paraguay. Quedaron en las cuentas bancarias, en los popes de ese tiempo en bancos internacionales. El Estado tiene que asumir y pagar esa deuda. Estábamos nosotros con consultores y abogados internacionales siguiendo este tramo incluso en la corte de Suiza y el próximo punto era ir a la haya. También muchas veces a lo mejor silenciosamente. Es un negociado grande, redondo, porque hay que sacar fondos para financiar campañas. o sea, para decirles es cierto, para mí es un grupo importante el grupo de los trabajadores y la función pública. de golpe el golpe no tiene padre ni madre de golpe el golpe no hay nadie que lo reclame pero tiene sus mentores y también sus promotores y aunque tiene partidarios tiene pocos muy pocos seguidores navegan juntos pero entre ellos se odian son falsos amigos amigos de sus bolsillos se vigilan se asesinan no tienen alma ni calma se han metido contra el fuego estabiliza el equilibrio político eso es lo primero este país que estaba en una situación más o menos neutral entre medio progresista pero también con políticas de derecha ahora definitivamente es de derecha y en ese sentido rompe los equilibrios políticos y económicos del país porque ahora se inserta fuertemente un modelo neoliberal en el Paraguay modelo neoliberal que estaba en entredicho hasta ahora por los equilibrios que habían internos dentro del país es decir de la necesidad de proteger a los funcionarios de Estado ahora pues eso se va al carajo y se regala al país se termina de regalar al país a las multinacionales principalmente la creciente inseguridad o también la masacre de 17 personas en Curuatí 11 campesinos y 6 policías entonces esas fueron algunas de las excusas pero donde el ejecutivo realmente no no tenía responsabilidad y porque supuestamente hubo mal desempeño de sus funciones fue puesto el presidente Lugo pero también les tengo que decir que cuando ocurrió lo de Celaya estábamos en Washington y de Washington volábamos a Taducigalpa 4 o 5 presidentes con Cristina con este estaba el canciller de Cuba estaba Daniel Ortega y no pudimos bajar por los grandes camiones y si rollo estaban incendiando prendiendo fuego en el aeropuerto y tuvimos que bajar en Managua otro escenario pero ya en ese momento decíamos que Paraguay podía ser el blanco del próximo como intentaron con Ecuador como intentaron con Bolivia ¿cierto? y la reacción rápida de la comunidad internacional de Unasuna en ese momento con Bachelet en Chile en horas estuvimos en Santiago como en horas estuvieron aquí en la asociación 11 cancilleres ese día ¿verdad? estaban reunidos en Río más 20 y hemos ahí estaban reunidos hicieron una reunión rápida hablé con Vica con Dilma mira esto no puede ser no podían creer hasta ahora ya eso se conoce a nivel internacional y hay posicionamiento por parte del Mercosur del Unasur y también hay una visita de parlamentarios europeos que también seguramente van a dar su visión acerca de lo que está pasando en el país y bueno todas estas acciones van diciendo que aquí si hay movilizaciones por más pequeñas que sean que no están de acuerdo con lo que pasó el 22 de junio de golpe el golpe no tiene padre ni madre de golpe el golpe no hay nadie que lo reclame pero tiene sus mentores y también sus promotores y aunque tiene partidarios tiene pocos muy pocos seguidores la alternativa es trabajar y construir gobiernos populares que vayan a sacar al Paraguay del atraso de la miseria del desempleo de la falta de educación de la falta de salud un gobierno que mire realmente los derechos vulnerados de la gente y en eso tenemos que construir todos y hay una posibilidad en el 2013 electoralmente y en eso hay que unificar la fuerza progresista como para poder hacer frente a toda esa otra visión que no tiene en cuenta a la gente a la necesidad de la gente ¿cómo articularnos? ¿cómo vencer a veces nuestros celos infantiles que tenemos que decir también las hayan? ¿cómo vencer eso de ser protagonista y aparecer ahí no es cierto? yo celebro esta reunión celebro estas manifestaciones celebro lo que en este momento estarán frente al panteón las mujeres comiendo por oro y día no es cierto y los que dicen también verá aquella fecha de 22 23 de junio aquí está Rocío puede testificar hubo en el país 40 40 manifestaciones simultáneas 40 el máximo que hemos llegado por siempre acompañado aunque sea de lejos y cerca hubo entre 15 y 16 pero eso le digo a la comunidad internacional eso no salió en la presa eso fue inédito en Paraguay que concesión tuviera 9 piquetes San Pedro 7 Caguazú Concesión Itapúa Alto Paraná Cazapá eso no sale en primera plana movilizaciones permanentes movilizaciones permanentes de parte de las organizaciones no quedarse pasivo ni inactivo ante lo que sucedió reclamar a favor de la democracia este país tiene nunca tuvo una una democracia fuerte es la primera vez después de 61 años que en el 2008 de 61 años de gobierno unicolor de un solo partido que se pasó a otro que no era del bipartidismo colorado ni liberal sino una persona que venía de otro ámbito a ser presidente hay una indignación ciudadana yo no quiero que la gente sea ni el Frente Guazú ni obligarlos verdad a que se afilien a mi partido pero si hay una indignación y una reacción ciudadana que el que usurpado el gobierno no pueden controlar ahora en Concepción se institucionalizó una oficina de renuncia masiva a los partidos tradicionales por ejemplo por ejemplo y cada día estamos recibiendo por eso queríamos tener como un punto de referencia y les invito que esta es la casa de todos Frente Guazú tiene no es una casa grande pero puertas ventanas corazón abierto para toda la inquietud y poder canalizar articular coordinar discusión y acción en primer lugar yo creo que tiene que recuperarse la actitud democrática del país yo soy Sara Zabacol yo trabajo como asesora de participación protagónica del gabinete civil todo el equipo de participación protagónica de hecho fue despedido éramos comisionados de Itaipú bueno y con esto básicamente lo que intentábamos impulsar durante el gobierno medio que cayó ya no existe más tanto digamos el poder elaborar y construir implementar una política de participación que de hecho fue un trabajo lento forzado a veces paulatino bueno y que se dio un golpe ahí muy claro con el golpe de Estado porque nuestro equipo que coordinaba esta política fue despedido de hecho ilegalmente estamos haciendo toda la denuncia del Ministerio de Justicia etc. yo sé que hay diferencia entre nosotros pero yo sé también que mucho más los que uno nos une que aquello que nos diferencia yo sé que con muchas feministas no voy a coincidir porque soy católico y no machista pero católica al menos no quiero renunciar pero hay cosas que nos unen que son más grandes que la soberanía que la construcción de la democracia los derechos humanos la dignidad de las personas ¿verdad? sin entrar aquí en lo que nuestros pueblos originarios hoy representan para el país y para la región y para el mundo y ahora yo veo al menos tres cosas del gobierno de Federico que obviamente van totalmente en contra uno es ya se firmó el decreto de inicio de negociación con Río Tinto nosotros organizamos dos audiencias públicas sobre el tema donde quedó claramente que efectivamente se rechazaba este tipo de inversión en los términos en los cuales se planteaba yo creo que es muy importante que haya el Frente Guasú y usted Fernando Lugo pueda tomar posicionamiento sobre este tema porque es un tema gravísimo gravísimo se trata de privatización del Estado es gravísimo entonces sobre este tema hay otro tema que es el tema del algodón transgénico que también empezó a correr ya con bombo y platillo y otro tema que es el tema del apoducto en el Chaco que representan pérdidas de soberanías así tremendas en este en este país cuando justamente el gobierno de Fernando Lugo si empezó a trazar miramente la política para la recuperación de soberanía y nosotros ahora estamos pero en dos semanas se dio un retroceso total yo no sé yo siempre digo bloqueo económico no porque pero si sanción a esta clase política si con pista porque pienso en los que a las 4 de la mañana todos los días en encarnación allá desde Canberta llevan su lechuga a vender en posadas porque pienso en los que su banano o su piña de Guayabí llevan a venderlo en corriente eso o en Uruguay son los que más se van a resentir porque también el tema de participación no es participar por participar es participar para un proyecto político que es efectivamente un proyecto también desde la clase pobre y este tipo de proyectos obviamente son hechos para otra gente para esta aristocracia que no queremos en este país y será muy difícil yo creo que incluso para nosotros para los movimientos sociales para los movimientos de iglesia para los movimientos de izquierda progresistas yo creo que Paraguay y la región hay un antes y un después del 20 y 22 de junio incluso para nosotros creo que es un desafío grande la cuestión de reaccionar creativamente ante nuevos desafíos un desafío interno entre nosotros yo como les decía la comunidad internacional todos nos preguntan ¿qué podemos hacer por ustedes? ¿qué itinerario quieran? y yo creo que quedan dos o tres caminos que creo que ustedes también hacen en sus reflexiones en sus discusiones ¿verdad? primero hay un itinerario jurídico itinerario jurídico como suelo decir disculpen las damas si la corte tiene huevos y fuera independiente soberano mañana pueden darnos que ese juicio fue injusto ilegal legítimo la sentencia también y pasado mañana podíamos volver pero eso es señal se dieron cuenta los aeroparlamentarios que no hay una corte ni un poder judicial independiente para mí porque el mínimo hecho de aceptar de dar curso ¿verdad? vienen las amenazas también de juicio político para ellos y esto que están diciendo de resistir de manera activa porque realmente se nos está queriendo quitar el derecho porque todavía no lo quitaron de poder construir nuestro país de la nada como habíamos encontrado a pesar de las diferencias y si realmente decir que hay que defender y hay que decir Paraguay resiste nada más que hay un movimiento de una comunidad movilizada no quizás con la efervescencia de tener 50 mil 100 mil pero es posible mi papá decía que ya falleció tenía que haber tenido ya 106 años mi papá en el golpe del 89 aquí no pasó ningún cambio decía papá que era analfabeto de segundo grado aquí hubo un cambio de arco y dentro de 50 años dentro de 50 años vamos a saborear de los cambios reales estaba pensando en estos días 50 años eran el 39 el 2039 no sé si la jovencita va a estar yo soñaba en ese 16 de agosto del 2013 en que voy a dormir sin despertador voy a poner la música que quiera para escuchar y a lo mejor voy a rezar con más tiempo y seguramente que mi hijo me va a hinchar la pelota después ¿verdad? pero se me pasó ese sueño y como le decía el otro día la gente hoy más que nunca estamos aquí todos los días a trajinar a conversar a discutir a proyectar a seguir soñando por el país que nos merecemos como le decía la gente y dije hoy me hizo una entrevista una radio radio océano de Montevideo y me puso el discurso mío al salir yo salgo por la puerta grande ¿verdad? pero al final al terminar el discurso así para seguir soñando para seguir soñando el país que nos merecemos la ciudadanía paraguaya puede seguir contando conmigo y es un poco lo que le digo que era gracias el presidente de la república de golpe el golpe no tiene padre ni madre de golpe el golpe no hay nadie que lo reclame pero tiene sus mentores y también sus promotores y aunque tiene partidarios tiene pocos muy pocos seguidores navegan juntos pero entre ellos se odian son falsos amigos amigos de sus bolsillos se vigilan se asesinan no tienen alma ni calma se han metido contra el pueblo y el pueblo dará batalla oh pueblo mío solo queda resistir vamos a sobrevivir porque es nuestra la verdad oh pueblo oh pueblo mío ellos nunca pasarán como ratas huirán y va a triunfar la libertad de golpe de golpe el golpe no tiene padre ni madre de golpe el golpe no hay nadie que lo reclame y aunque mientan descarados todo el mundo ya lo sabe que en la tierra paraguaya no hay lugar para cobardes oh pueblo mío solo queda resistir vamos a sobrevivir porque es nuestra la verdad oh pueblo mío ellos nunca pasarán como ratas huirán y va a triunfar la libertad justicia, justicia el pueblo pide justicia justicia, justicia el pueblo pide justicia justicia, justicia el pueblo triunfará y va a triunfará y va a triunfará y va a triunfará